...una puerta de un colegio en el centro de la capital de San Juanina y bueno, con el resultado aparentemente ya resuelto, eso fue lo que indicó el 31 de marzo la elección PASO, en donde el gobernador Sergio Uñac sacó una amplia diferencia sobre el principal competidor, que es quien es ex Cambiemos, vamos a decirlo así, porque Marcelo Orrego, quien es el intendente de Santa Lucía, ya fue candidato por Cambiemos, con el sello Cambiemos en 2017, pero ahora va con otro signo, Frente por Vos y un poco demostrando lo que fueron varios candidatos a gobernador de Cambiemos, del macrismo en el interior, que por la difícil situación económica y por seguramente las mediciones en las encuestas les llevan dando mal, fueron mutando. En este caso Uñac sacó 55% de los votos en la PASO del 31 de marzo contra el 32 de Orrego, es decir, una diferencia muy importante que va a ser difícil remontar, pero más allá de eso hay que ir por la elección en serio que va a ser hoy, ya como ustedes ven estamos frente a un colegio en la capital, está todo dispuesto, ya llegaron los fiscales, ya están las autoridades de mesa, está todo el sistema de seguridad, pero seguramente los sanjuaninos son un poco remolones, no vemos mucha gente que haya venido a votar, y tiene que ver seguramente con las condiciones, está haciendo 3 grados en este momento, así que es una mañana bien fresca, pero la amplitud térmica, ya que estamos hablando de tiempo recién, acá es amplia en esta zona, así que en el día seguramente va a levantar la temperatura, y en un rato está prometido a partir de las 9 un desayuno con periodistas nacionales y de la provincia del gobernador Uñaca, así que seguramente vamos a estar en vivo, el gobernador Uñac vota a las 11 en un barrio oposito, que queda a unos 11 kilómetros de la ciudad capital, que también lo vamos a cubrir, y también tenemos a nuestro compañero Alejandro Constanzo, que es el corresponsal de la zona, que va a cubrir la votación de Orrego, que creo que es a las 10 de la mañana, así que una elección en la provincia que tiene un padrón no muy grande, son 557 mil electores, así que seguramente el escrutinio va a estar temprano, como estuvo en las PASO, y lo vamos a estar cubriendo paso a paso por toda noticia.